Como cada viernes, Esteban Mañani con nosotros. En esta ocasión, bienvenido, para presentarnos el documental interactivo que programó el canal Encuentro para recordar los 30 años de democracia. Buen día, Esteban. Muy buenos días. Así es, Canal Encuentro preparó un documental interactivo. Por ahí estamos acostumbrados a sentarnos en la televisión a mirar un documental, a que nos presenten un recorrido histórico. En este caso, por ejemplo, el documental es sobre los 30 años de democracia que se cumplieron ahora hace poquitos días. Pero Encuentro, del Ministerio de Educación, decidió que por ahí, para cada persona la democracia significa una cosa distinta. Así que eligió 30 hechos distintos a lo largo de estos 30 años que representan una historia, una posibilidad de acceder a qué fue lo que pasó durante estos 30 años de democracia. Así, por ejemplo, se puede ver en el 86 el mundial que ganó la Argentina en México, en el 91 el recital de Soda Estéreo, distintos eventos que marcaron la historia argentina de alguna forma. Una vez que uno elige, por ejemplo, el mundial 86, puede ver una entrevista a Julio Olartico Echea. Y si hace clic en la posibilidad de explorar galería, al mismo tiempo puede ver imágenes de tapas de revistas de esa época, puede ver incluso otros videos, mientras sigue escuchando cómo lo vivió Julio Olartico Echea a ese mundial. Es una forma muy novedosa que aprovecha la potencia de las computadoras, de la informática, de la red de redes, para abordar la historia de una manera distinta. Pero, como decíamos, cada persona vivió la democracia de una forma distinta. Así que, a partir de fin de mes, cada una de las personas que lo desee puede filmar un video y contar qué es lo que recuerda de cada uno de estos años de democracia. Una experiencia interesante, muy útil para los docentes. Les recomiendo mucho a los docentes abordar de esta forma la historia argentina como una excusa para después contextualizar. El sitio está en democraciainteractivo.encuentro.gov.ar No se preocupen si no lo llegaron a copiar, lo voy a estar tuiteando a través de arroba estebantecno7, como siempre. Y además, los invitamos a visitar el portal edup.ar. Gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la semana que viene.